Yo, Mason Capwell, en plena capacidad física y mental, declaro que este documento es mi testamento y última voluntad. A mi madrastra, Sofía, le dejo mi colección de libros antiguos. No te di las gracias en su momento, pero te estoy muy agradecido por las noches en que te sentaste a mi lado a leerme y también por la confianza que tuviste en mí. A mi hermano Ted le dejo mis acciones y un tesoro, mi clásico SL450. Cuando bajes la capota, piensa en mi hermanito, especialmente si conduces por la carretera de la costa del Pacífico. A mi hermana Kelly le dejo mi caballo Lightning, porque entiendes el embrujo de las razas mejor que nadie. A mi padre, Channing Creighton Capwell, le dejo... Sabes, hace tiempo que tú y yo no nos habíamos visto de cerca, pero no se me ocurre nada mejor que demostrarte el cariño entre un padre y un hijo por lo que has hecho por mí esta noche. Eres un gran hombre. Y estoy orgulloso de ti. Te quiero. Creo que por primera vez en mi vida me van a faltar palabras. Sabes, he esperado tanto tiempo poder oírte decir algo así. Yo también te quiero. Te quiero. Te quiero. Y a Victoria Capwell le dejo 100.000 dólares que deberá dedicar a la educación de Chip. El resto de mis bienes, así como mis otras propiedades y posesiones, se las dejo a Julia Wenright y a nuestra hija Samantha. Os quiero a las dos más de lo que jamás pude expresar, pero creo que vosotras lo sabíais. Mason también dejó una carta personal para cada uno de ustedes. Kelly. Té. Gracias. Cé, Sofía. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Ya está, ¿eso es todo? Esto es todo lo que hay. No, no, no está bien, debe haber algún error. Por favor. Pero si ni siquiera nos ha mencionado. No existe ningún error, señora Conrad. Bien, creo que ya sabemos lo que Mason sentía por ti, ¿verdad, Pamela? No, C.C. C.C., ese no es su testamento, es falso. Tú lo has manipulado solo para humillarme. No tenías que haber venido. No, Mason nunca haría esto. Yo soy su madre. Si vas a hacernos una escena, sal de la habitación de mí. ¿Qué pasa? ¿Os habéis puesto de acuerdo? Cállate. Que me calle, ¿por qué? Deberías darte cuenta de lo que intentan hacer. Intentan decirnos que Mason no era importante para nosotros. Pues no se van a salir con la... No, 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 no.